El diario The New York Times hizo hoy público su apoyo a Hillary Clinton en su carrera hacia la Casa Blanca por sobre su rival Donald Trump. Al hacerlo en sus páginas editoriales, la publicación explicó su decisión por lo que describió como el intelecto, la experiencia y el valor de la candidata demócrata. Al mismo tiempo, el diario subraya que en contra de lo que hace Clinton, Trump no revela nada concreto sobre sus planes y en cambio lanza promesas vacías. Gracias por ver el video.